Especialista en higiene y seguridad ocupacional destacó la importancia que todo empleador debe de asegurar la salud del trabajador con su seguro social ante posibles accidentes laborales y de trayecto, así como las mismas enfermedades profesionales. Es muy importante que el trabajador ya tenga ese beneficio de la seguridad social, de igual manera al trabajador siempre en la ley 618, en el artículo 23, que tiene que asistir a las capacitaciones, a las inducciones y tiene que manejar siempre en su mente la seguridad y la salud en el trabajo. Una de las desventajas es los beneficios que podemos tener en medicina especializada, de igual manera con algunos elementos que nos puedan ayudar a integrarnos a la labor social después de un accidente laboral, como puede ser la asistencia médica especializada, exámenes médicos especializados, algún recurso que se proporcione como una silla de ruedas, como un andarivel, como un bastón, o ya sea una prótesis que pueda ayudar al trabajador a que tenga, digamos, su capacidad más o menos para integrarse a una labor de trabajo. Rodríguez destacó que muchas empresas están cumpliendo con los requisitos de la ley de higiene y seguridad ocupacional. Nosotros hemos hecho seguimiento y análisis a las inscripciones de las empresas en el Ministerio del Trabajo en solicitudes y acreditaciones de licencia en materia de salud y seguridad del trabajo. Hemos visto que hay grandes espacios, grandes, digamos, brechas entre el número de empresas que están registradas en el registro comercial y lo que están en licencias autorizadas por el Ministerio del Trabajo. Nos quedamos cortos ahorita. Por ejemplo, nosotros tenemos un promedio de 1.250 a 1.500 en un rango de empresas que tienen licencia de higiene y seguridad ocupacional, pero en el registro comercial nos encontramos que hay más de 150.000 empresas registradas. O sea, estamos hablando que están cumpliendo con requisitos legales. El mercado informal no se registra, entonces no tenemos noticias de eso. Entonces, hay una brecha grande respecto a esto y consideramos que en este año deberíamos acercarnos porque la salud del trabajador debe ser uno de los principales objetivos de garantizar la no ocurrencia de accidente a las personas y así también mejorar el cash flow de la empresa en no recurrir en gastos no programados. Noticias 12, Darlene Tellez. 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 Noticias 12, Darlene Tellez.